Partí el día 3 de junio, el día de los mártires de Uganda, en 1996, hace ya 12 años. El movimiento tiene en Burundi solamente alrededor de unos 29.000 personas. Y en ese año, en 1996, comienza el primer noviciado en tierra burundesa de los padres de Uganda. Era un momento muy duro desde el punto de vista político, era una guerra civil. Las divisiones entre los hombres pueden ser por razones políticas, sociales, étnicas, y en este caso era un problema étnico. Y ya esto había comenzado en 1993, cuando los Jutus habían hecho la primera elección democrática de su independencia y justamente habían sacado como presidente a un presidente Jutu. Y sin embargo, él fue un poco drástico en sus medidas, muy rápido, y hubo un grupo de extremistas que no aceptaron esto y lo mataron. Entonces, esto desencadenó la guerra civil. Esto dura hasta como el 2002, 2003, más o menos. Ya en el 2000 empiezan los primeros atismos de posibilidades de paz, con negociaciones en Arusha, que es una ciudad que queda en Tanzania, y ahí fueron congregados todos los miligerantes, bajo la tutela, podríamos decir, de Mandela, el gran líder de África del Sur. Y poco a poco, entonces, esto fue dando fruto, hubo cambios, hubo que cambiar la constitución, hubo que dar garantías a un grupo y al otro. Y finalmente, esto, en 2002, comienza lentamente, 18 meses, un presidente Tuzzi, 18 meses, un presidente Jutu. Y en 2005 se hacen las primeras elecciones de comunales y parlamentarias. Pero no se elige presidente porque el presidente, según esos mismos acuerdos, debería ser elegido indirectamente por el Parlamento. Y esperamos las elecciones presidenciales directas en el 2010. De hecho, los colombenses son un pueblo muy cordial. Y ellos se entusiasman rapidito, y además, tienen mucho entusiasmo por cosas ligadas a la fe. Entonces, ellos se entusiasman fáciles, y uno les dice, queremos hacer esto, y tenemos interés de esto, de esto, de esto, de esto, de otro. Y ellos se interesan rápidamente en esas cosas. Y así es como ellos fueron ganados en el corazón, primero por el padre Carlos Pfeiffer, que era un padre que amaba mucho a los niños. Y comenzó justamente con niños, niños y jóvenes de educación secundaria. Esto, estoy hablando de 1972, 74, hasta 76. Primero hubo una experiencia, número primitiva, primera, en Mutumba, donde estaba el padre Carlos Pfeiffer. Y pasan cosas como en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, primero estaban los apóstoles siempre reunidos en Jerusalén, y después viene una persecución, que los hace dispersarse. Pero dice ahí en la Biblia que en cada lugar donde iban, ellos enseñaban también la buena nueva de Jesús. Lo mismo pasa aquí con ellos, estos jóvenes viven en Mutumba, y son todos de las cercanías, y ellos han tenido una experiencia de alianza de amor, y de movimiento, y les gusta. Pero vino una orden de estos edictos típicos en países africanos como estos, de los cuales se dice que toda la educación va a ser descentralizada, o mejor dicho, va a ser centralizada, pero ellos van a enviar a los alumnos del Ministerio de Educación donde consideren. Entonces, los alumnos van siendo desperdigados. Y hay dos en un lado, dos en otro lado, en distintos colegios de distintas dioses. Y entonces, ellos sin embargo, una cosa muy bonita que encuentran los corundeses, son apóstoles. Y entonces, ellos, significa que quieren transmitir aquello que han vivido. Y por eso, ellos transmiten aquello que han vivido a la gente que está a su alrededor. Y además, otra característica del corundés es la fidelidad. Ellos tienen como algo muy, como de orgullo así, personal. Si yo entro en un movimiento, yo me quedo en él. Y esto es un compromiso importante, serio. Es como el amor. Entonces, eso hace que ellos sean siempre fieles a aquello que recibieron como primera noticia. Entonces, se funda el movimiento y los mayores transmiten siempre a los menores lo que ellos han recibido. Son colegios, sobre todo colegios al principio. Después van a entrar a la parroquia. Los sacerdotes tienen como una regla que aprenden en el seminario, que los movimientos son una buena cosa. Y que hay que favorecerlos. Que porque cada movimiento trae un carisma distinto a la iglesia. Lo importante sí es que se dejen encauzar por aquel que es el pastor. Y ese es el párroco de cada lugar. O un encargado de colegios. Un sacerdote encargado de colegios. Entonces, ellos tienen que, estos sacerdotes tienen que conocer todos los movimientos para servirlos a todos. Y así pasa entonces que los chicos, en el lugar, piden a estos sacerdotes las misas, las confesiones, la asistencia a sacerdotal. Este mismo sistema, de que hay jóvenes y en los colegios también hay muchas juntas. Entonces, eso ha dado que hay vocaciones para el sacerdocio. Y estas vocaciones también son dioses sanas. Y entonces ellos se deciden por el seminario. Pero ya vienen formados por Shuntas desde antes. Y se sienten Shuntatianos. Para ellos es como una parte de su identidad. Y el seminario también considera que es lógico que puedan seguir cultivando su identidad Shuntatiana y tengan grupos. Cada movimiento tiene ese derecho. Y bueno, así es como entonces nosotros, los asesores de parte de la central, también los favorecemos. Tenemos un encuentro una vez al año, de todos los seminaristas. En este momento son unos 55 más o menos. Ah, y hay reuniones en el seminario mismo. Yo digo una reunión anual, todos juntos en Montesión y Jujungo. Pero durante el año hay el mismo seminario. Y así es como hay sacerdotes para el instituto, para la federación o para la liga. La etapa, el desafío de este momento es constituir grupos de acuerdo a las diócesis. En este momento eso es lo que nos falta. Los sacerdotes están ahí y ayudan en muchas cosas. Pero falta como tener grupos para que ellos también puedan alimentarse Shuntatianamente como sacerdotes.